El Nissan Z es un auto muy allegado a nuestros corazones y con la llegada de su nueva versión a la vuelta de la esquina y siendo uno de los más queridos por entusiastas durante muchísimas generaciones que hasta ha sido objeto de culto llevan más de 50 años de su lanzamiento y esto no se puede decir de cualquier auto no cualquiera tiene una vida de éxito tan duradera como este y podríamos decir que revolucionó la industria de los autos deportivos que pueden estar al alcance de cualquier persona de una manera muy positiva mi nombre es Alan, Alan es live en Instagram y si no estás suscrito al canal ¿qué esperas para suscribirte? prende esa campanita para que no te pierdas de ningún vídeo que voy a estar subiendo y no olvides dejar tu like para que estos vídeos lleguen a más entusiastas como todos nosotros hoy te voy a platicar un poco de la historia del Nissan Z, sus orígenes y evolución durante los años y cómo es que este proyecto de Nissan que le tenía miedo en su momento se convirtió en una leyenda para empezar a conocer esta leyenda necesitamos conocer al maestro que estuvo detrás de este Yutaka Katayama, era un círculo tratando de entrar en un cuadrado dentro de Nissan siempre con ideas muy revolucionarias para ese entonces pero rodeado de gente muy cuadrada que como era común en su momento y en varias marcas japonesas tenían miedo al fracaso y quedar quemados dentro de la industria de por vida Katayama vio su primera oportunidad en Australia en 1958 donde se correría una carrera de resistencia de 10.000 millas y dijo ¿por qué no? hay que meter uno de nuestros autos convencionales que tienen motores muy duraderos y son bastante confiables a correr a ver cómo nos va Nissan claro con miedo le dijo ok si puedes correr pero no puede ser bajo el nombre de Nissan ya que no querían arruinar su reputación así que él tuvo que correr bajo el nombre de una submarca para escudar a su hermano grande estamos hablando obviamente de Datsun por supuesto pero obviamente no se debieron de haber preocupado ya que con el Datsun 100 ganó la carrera en su categoría y quedó en el lugar número 25 general esto hizo que Nissan pensara en empezar a exportar autos a otros países más lejanos y también en la posibilidad de empezar a hacer autos un poquito más deportivos sin saber qué hacer con el problemático Katayama Nissan decidió mandarlo a Estados Unidos a ver si este podía ayudar a la venta de autos allá y esto fue algo que Katayama no pensó dos veces y se fue al otro país se adaptó a la cultura y adoptó los gustos que estos tenían como si fueran suyos esto generó que Katayama entendiera cómo pensaban del otro lado del mundo y al final le dio la habilidad para saber qué es lo que querían cuando querían un auto Nissan en ese momento tenía presencia en todo el país pero Katayama decidió concentrarse en la costa oeste y literal tocando puerta por puerta logró convencer a varios concesionarios de autos usados y talleres de servicio que se convirtieran en distribuidores de Datsun y tal vez esto suene muy bonito y muy fácil en este momento pero hay que recordar que en esa época los autos japonoses tenían mala reputación eran baratos, de muy mala calidad y muy poco confiables trabajando con todos los que logró convencer y tratando de adaptar el producto a todos ellos que querían Katayama tuvo muchas propuestas buenas el problema es que cuando llegaba y las presentaba en el corporativo directamente en Japón estas rebotaban él pedía autos con motores de mayor capacidad y carrocerías más grandes el problema básicamente es que esto no le convenía a Nissan en Japón dadas las leyes fiscales del momento pero gracias a su fuerza de voluntad y tenacidad en las ventas de autos en América creció de manera considerable y por esto mismo en 1965 Katayama fue nombrado como presidente de Nissan en Estados Unidos con su nuevo puesto este regresó a Japón para hablar con toda la gente importante de la marca para ver si podía convencerlos en enfocar su nueva generación de autos al público estadounidense el genio de Katayama hasta este momento con un presupuesto casi nulo había estado promoviendo los autos a través del mundo de las carreras y para este punto Datsunji era alguien y tenía un nombre de peso dentro del mundo de las carreras para esto Katayama pidió un motor más grande para el 510 y un auto coupé deportivo para ponerlo a competir con sus rivales de la época algo que no sabía es que Nissan ya estaba trabajando en un proyecto de este tipo y gracias a la unión que tuvo con el diseñador Yoshihiko Matsuo y un ejecutivo Keichi Matsumura todo lo que quería se logró el 510 iba a tener un motor más grande y iban a construir un coupé deportivo ahora lo único que quedaba es que este los vendiera en grandes cantidades o definitivamente sus cabezas iban a rodar el 510 tuvo un éxito inmediato con su motor más grande y dado a las credenciales que este dio Katayama tenía lo suficiente para empujar el otro proyecto que quería este fue diseñado para acomodar los gustos de los compadrados estadounidenses pero significaba que en Japón este iba a caer dentro de la categoría en la cual iban a tener que pagar más impuestos por él viendo lo del panorama de Nissan realmente estaban construyendo un auto para exportarlo y siendo la compañía tan cuidadosa que era en ese momento eso representaba un super riesgo para la marca Katayama quería que un auto fuera deportivo pero estuviera también al alcance de cualquier persona y bajo este concepto fue en 1969 que este auto deportivo llegó a Japón un año después llegó a Estados Unidos en 1970 ahora hubo un pequeñito problema con el nombre ya que lo habían nombrado en Japón el Fair Lady Z ya conocemos la historia detrás de ese nombre el Fair Lady es por la obra de Broadway y el Z es por el proyecto Z Katayama sentía que este nombre simplemente no iba a pegar en Estados Unidos así que detuvo todos los autos que ya estaban listos para entrega hasta que le quitaran todos los emblemas que dijeran Fair Lady Z y lo reemplazaran por unos que dijeran 240Z dice la leyenda que el mismo Katayama fue y personalmente quitó todos los emblemas y fue pegando los emblemas que dijeran 240Z en su momento este auto era una ganga ya que casi costaba lo mismo que su rival el MGB GT pero este era mucho más nuevo y moderno y podía competir con autos como el 911 y el Jaguar E-Type por un precio mucho mucho menor estos tomaron el motor que tenía el Datsun 510 que era un 1.6 litros y bajo esa plataforma desarrollaron el 2.4 litros de 6 lindros en línea con 121 caballos de fuerza que le dio el nombre también al auto el 240 hacía alusión al 2.4 litros la carrocería del auto estaba hecha en acero lo que hizo que este fuera un auto muy pesado ya que los otros usaban materiales como la fibra de vidrio Nissan aún así trató de ahorrar un poco de peso y de esta manera hicieron placas de acero extremadamente delgadas en la categoría de manejo no estaba a la par de algunos de sus competidores pero cuando nos referimos a la potencia por el precio que este ofrecía no tenían competencia estamos hablando de un auto que costaba 3.500 dólares en ese entonces y como ya se lo imaginarán este fue un éxito total fue tan bueno que había listas de espera por 6 meses y todos los críticos pusieron el 240Z como un auto espectacular en sus reseñas esto cambió la industria para bien y para siempre ya que el 240Z creó una categoría propia en la que años siguientes otras marcas tuvieron que desarrollar autos para poder tener un pedacito de ese pastel Katayama lo había logrado y este empezó a venderlo de la única manera que él sabía hacerlo a través de las carreras ganando campeonatos regionales en 1970 y 1971 y también ganándole al famoso 911 en todas estas carreras con eso todos los entusiastas empezaron a preguntarse ¿por qué pagar más por un 911 si este es más rápido? y para el final de la producción del 240Z este había vendido más de 160.000 unidades las cuales 97% fueron autos exportados a Estados Unidos esto empezó la leyenda de los autos Z en 1974 hubo una actualización del modelo en la cual cambió el nombre al 260Z y su mayor cambio fue el motor pasó de ser un 2.4 litros a ser un 2.6 litros para que después de un año de ventas este introdujera el motor 2.8 litros y volviera a cambiar el nombre a el 280Z en 1977 Nissan decidió retirar a Katayama dado a los roces que este tenía con gente del corporativo en Japón sin embargo este fue introducido al salón de la fama automotriz en 1998 y toda su vida fue un promotor de la marca en 1978 salió el nuevo modelo del Z el 280ZX que era básicamente lo mismo que el 280Z en cuestiones de motor y transmisión pero aquí Nissan decidió enfocarse en cambiar el diseño del auto y volverlo un poquito más estilo GT con mejores interiores y una suspensión más suave este sin duda subió sus estándares de calidad en el momento ya que la competencia estaba empezando a producir autos de esta categoría tales como el Toyota Supra por lo mismo en Japón Nissan ofrecía una versión de este con un motor más pequeño uno de 2 litros que tenía un precio más bajo dado a que no pagaba tantos impuestos finalmente después de todos estos cambios y años después Nissan se sintió cómodo poniéndole su nombre a este auto aunque todavía lo hacía como una submarca este modelo del Z tuvo bastantes variantes ya que en 1981 llegó a la versión turbo con 180 caballos de fuerza que literal se vendió como hot cakes a pesar de solo tener la opción de una transmisión automática esto de la transmisión automática se dio dado a que Nissan estaba preocupado que su transmisión manual no aguantara los poderosos 180 caballos de este modelo Nissan introdujo su nuevo modelo en 1983 con el Nissan 300ZX y como creerán este vino con un nuevo motor que fue el primer V6 producido en masa en Japón con la opción de que este fuera turbo o no había una gran variedad para escoger y reutilizando el mismo chasis este introdujo una suspensión electrónicamente controlada que mejoró su manejo sí pero Nissan no se centró mucho en el desempeño en este auto se centró una sensación futurista con un diseño más agresivo y nuevos interiores uno de los cambios más interesantes para este modelo es que podías pedirlo con un tablero electrónico que tenía un sistema de alerta por voz que te indicaba cosas que el auto necesitara o que a lo mejor no estaban en su lugar como por ejemplo que dejaras una puerta abierta que tuviera poco combustible o que las luces estuvieran prendidas para 1985 la transición se había completado y estos dejaron de llamarse Datsuns y oficialmente comenzaron a aportar el emblema de Nissan en 1986 tuvieron un rediseño del auto acorde a la época en la cual introdujeron nuevos colores y en 1987 introdujeron la tecnología de luces LED en las luces traseras de sus autos para 1989 cambiaron totalmente el modelo del auto tomando únicamente el bloque del motor del modelo pasado este fue el primer auto diseñado completamente por computadora con diseño exterior precioso doble árbol de levas tiempo variable y un sistema de turbos gemelos este llegó a 279 caballos de fuerza con un tiempo de 5.6 segundos que era bastante decente tomando en cuenta la época y que esta era una ballena literal pesaba 1600 kilogramos también había otro modelo que tenía un motor aspirado que no era tan bueno como este pero ese se vendió en lugares fuera de Japón más adelante el 300ZX introdujo un sistema de dirección en las llantas traseras que muy pocos autos tenían en esa época como por ejemplo su hermano el Nissan GTR las ventas de este auto empezaron bien pero con la subida del yen y Nissan creciendo como compañía el precio subió específicamente un 67% en este momento el 300ZX dejó de ser una ganga que llegaron a ser sus predecesores y obviamente las ventas de estos bajaron increíblemente lo que significó que Nissan empezó a perder mucho dinero y empezó a perder más dinero porque sus competidores fabricaban más y más autos de buena calidad lo que provocó que a finales de los 90 el Z saliera de producción Nissan necesitaba recuperar esa esencia que había perdido en el Z por lo que se pusieron a trabajar arduamente en un modelo que reincorporara el legado y el objetivo que se había tenido durante años para eso llamaron a la única persona que podría darle la vuelta a todo este problema el creador original del Z el señor Katayama Katayama regresó para volver a darle brillo al Z con varios rediseños en el concepto para el nuevo auto Z finalmente el concepto fue lanzado en el auto show de Estados Unidos de 1999 la primera idea para este nuevo modelo era utilizar un motor de 4 cilindros de 2.4 litros que en ese momento usaba su hermano el Altima fue una muy mala idea pero aún así el lanzamiento del concepto generó muchísima conmoción y emoción en todos los amantes y entusiastas de la marca que en ese momento eran fans también del Nissan Z en el 2001 este concepto fue llevado por fin del papel a la realidad y tomando ahora un motor V6 de 3.5 litros que también era el Altima pero con más potencia Nissan dio a conocer el 350Z en 2002 salió a la venta y este en papel no era un auto para perder la cabeza su aceleración era la misma que el 300ZX pero este pegó en un lugar adecuado siendo un poco más caro que algunos rivales americanos pero mucho más barato que sus contrapartes europeas números similares al Porsche Boxster pero por mucho menos dinero los interiores eran un poco pobres pero tenían lo suficiente para satisfacer a los compradores de la época y además todo esto desaparecía cuando lo manejabas con un manejo de otro nivel este era un auto conectado divertido y en conjunto con todo lo que hizo Nissan este era bastante rápido Nissan lo había vuelto a hacer recuperando los ideales del 240Z para finales del 2006 este había salido en su modelo Nismo que tenía más de 300 caballos de fuerza pero aún con todos estos cambios nunca tuvo los mismos números de venta que tuvieron durante los 70s u 80s en 2009 nos presentaron el 370Z que por fuera tal vez era muy parecido al 350Z pero este tenía muchísimos componentes nuevos y dentro de estos se introdujeron un sistema muy novedoso en sus autos manuales el Synchro Rep Match que básicamente simulaba el punta talón para un manejo mucho más deportivo y mucho más conectado las ventas se iniciaron bastante bien a comparación de 350Z pero durante los últimos años esas han ido cayendo poco a poco y con Nissan exprimiendo al máximo esta plataforma demasiado vieja y con un motor que se queda corto ante autos mucho más baratos hoy en día Nissan ha poco a poco matado a la leyenda del Z pero aún con todo esto Nissan y Katayama deberían de sentirse orgullosos del legado que han creado con este auto ya que tener un auto que ha estado en producción por más de 50 años es rarísimo de ver para el 400Z planean el regreso del motor turbo en esta ocasión Twin Turbo que tomarán prestado del Infiniti Q60 Coupé que hemos visto que se le pueden sacar hasta 800 HP sin problema 400 caballos de fuerza según esto es lo que va a traer de agencia y una transmisión manual este está pensado en convertirse en un rival directo para autos como el Supra o el M2 Competition y hasta este punto el tiempo solo nos dirá si pueden revivir la leyenda que alguna vez fue el Z si te gustó este video no olvides darle like suscribirte y dejar un comentario dime cuál de todos estos Z es tu favorito y si crees que Nissan logra hacer un 400Z de éxito esto fue Raisman y nosotros nos vemos en la que sigue